Hay un cierto tonito que se está dando en un Chile que se siente amenazado, yo creo, ¿no? Por todo lo que viene aquí en adelante y que un Chile poderoso y un Chile atávicamente poderoso, un Chile que controla muchos medios de comunicación importantes del país, que está, y lo decíamos el lunes, ¿no? Y cerramos la semana con la misma reflexión, que de aquí en adelante van a empezar a poner palos en el puente, ¿no? Un Chile que se siente en jaque y que está dispuesto a patear el tablero si es que las cosas no se dan como ellos creen. Lo decíamos por todo lo que ocurrió en la instalación de la Convención Constitucional del domingo en adelante. Esto de que no haya estado nada listo, pese a la millonada que se gastó, más de 450 millones en esa producción. Y todo el tiempo que tuvieron, y mirad, todo lo que ocurrió. Y además, por supuesto, lo que pasó con Carabineros ese mismo día domingo, donde también estuvo a punto esto de no poder hacerse. Una sensación, entonces, de que desde el gobierno también, ¿no? No se están dando, con toda la celeridad, la opción de que esto empiece a funcionar, que empiece a rodar, de desprestigiar, de lodar, de legitimar, ¿no? Todo un proceso de apertura, de raíz, para que esto realmente no se lleve a cabo. Obtenen de aquí a un año, ¿no? Para hacerlo, pero recuerda que lo que salga de esta constituyente tiene que ir también a un gran plebiscito, un plebiscito de salida, que también, si ese plebiscito se pierde, habría que seguir con esta constitución, ¿no? Porque no se puede quedar el país sin constitución. Por lo tanto, sería una última tabla de salvación para este país, entonces, que se siente en jaque. Este país poderoso y este país controlador de varios medios, o por propiedad de estos grupos económicos, o por el gran auspicio que está detrás de ellos también, que son, básicamente, de estos grandes grupos económicos. Y ahora leo, en la radio Bío Bío, que el gobierno recorta presupuestos a gobernadores regionales y lo aumenta para los delegados presidenciales. Dice esta nota que quedan pocos días para que los gobernadores regionales asuman por primera vez en la historia sus cargos y ya enfrentan una polémica, ¿no? Luego de que el gobierno decidiera esta semana reducir sus presupuestos de aquí a fin de año, y entonces, claro, mira qué coincidencia. Estos presupuestos, entonces, van a irse, básicamente, a quitarle poder a los gobernadores electos. Recuerda que todos los gobernadores electos, solamente uno salió de derecha, el de la Araucanía, y todos los demás son de oposición. Y mira, y le van a dar, entonces, a este gobierno, más plata a los delegados presidenciales, que son los que, como dice la palabra, los nombra directamente el presidente, los que hoy se conocen como los intendentes, ¿no? Y le resta plata a esta primera vez, a esta figura inédita, que es la figura de gobernadoras y gobernadoras regionales. Otro palo en el puente, otro quiotazo, ¿no?, de este gobierno. Quiotazo, por lo que ocurrió con la radio Kioto, recuerda, ¿no? Ahí está, a los 90, cuando Piñera quiso dejar, y también lo recordamos el día lunes, que hizo legitimar la opción de Evelyn Matei de ser su contrincante en la derecha por la candidatura presidencial, y mandó un periodista, me imagino la callo de él, se supo, ¿no?, ese audio, para que la dejara como tonta, dice él, como cabra chica, en una entrevista o en un debate para esa presidencial. ¿Querrán hacer lo mismo ahora? ¿Dejar que la convención no, no funciona, una bolsa de gato, sacan un medio, sacan una entrevista a Mujica y lo ponen de titular, eso como si hubiese sido el centro, ¿no?, pero se descontextualiza, en fin, ¿no? ¿Será ya ese el ambiente para los gobernadores y también para estas constituyentes que comienzan a escribir un nuevo Chile, un Chile que los deja en jaque, y donde están dispuestos incluso a patear estos tableros? 6 con 4, bienvenidas, bienvenidos a Razones Editoriales.